hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos con mami a la provincia de wari vamos a hacer algunas compras aquí ya tenemos la máquina de hecho le quita la parrilla porque estaba por gusto mucho peso a la máquina así que se ve mucho mejor original vamos a darle alcance a mi mamá creo que está llevando a su huevo también a vender mi mamá es negociante número uno hasta ahora a pesar de sus 70 años sigue trabajando ella como en algún momento dijo trabaja desde los 18 20 y está la reina de la casa a dónde vamos a wari que está llevando huevo un kilo un kilo vamos a hacer compras si lo que me regaló tu hermano cuánto te ha regalado mil soles mil soles vamos a hacer compras que lo que necesita forma si lo que necesita pues todo lo que necesito vamos vamos a compartirles este día de compras vamos a ir en la provincia vamos a traer comida para chancho para perros para gallina todo sí y para nosotros para nosotros también así que vamos a ir de paseo mi papá lamentablemente se ha ido a la chacra y vamos a ir con mi mamá nomás vamos a ver compartirles este día de paseo también hay que traerse siempre vamos a ver amanecido bonito el día no si estaba quería solear pero de la nada empezaba a hacer y me parece que va a llover pero está bonito el paisaje mucha vegetación todo verde esta temporada por la lluvia no ya tenemos choclo también ya maíz ya tiene producción así que está el ambiente muy bueno señor no lo conoces tiene bastante punto lo llevamos a ver sí ya bueno ya es waripa que hay que hay que volte y que con y vamos llevarlo ya canador cargamos a cargamos y me matan a tapas y nos vemos que vamos a ver sí 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 es fue el la 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 No, 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 no. Ya, ya, ya. Yo más rápido. Ya, yo te llamo. Ahí le hemos jalado la abuelita. Maíz para vender, espinaca, pues ya mayor no puede, ¿no? Cargar, entonces le hemos ayudado. Y le hemos dejado a mi mamá también. Ahora vamos a meter combustible. Y voy a dejar en eléctrico para que arreglen algunas cosas. Ahí está. Hay bastante gente a esta hora. Me parece que la gente ha venido a comprar, a cobrar su pensión o algo. Hay bastante gente, movimiento bastante. Este es el mercado. Ahí está mi mamá. Vamos a preguntarle cómo va con sus compras. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Ya falta plata, dices? Ya falta plata, porque se compra. Te voy a dar 350 entonces. Ya. A ver. De ahí vamos a comprar 300. Ya. Gracias. Primero para comprar otra cosa. De ahí vamos a comprar sémola. Y vamos a comprar a... Ya. 350. ¿Cómo es? Completas o no? Ya se completará con esto. Es para allá todo. Ya. Vamos a comprar de una vez entonces, ¿qué? Ajá. De una vez vamos a comprar para comprar las comidas de los animales y todo. Primero vamos a comprar para chanchos. Sacos grandes. Ajá. Para perros. Ya. Gallinas. Ahí está para gallinas. Las tres cosas todavía. Azúcar también creo o no? Ah. ¿Qué más vas a comprar? Después de aquí ya vamos a comprar azúcar. Ajá. De ahí. Este, aceite y fiosas. Ya. Vamos de una vez, ¿qué? ¿Qué engorde? ¿Qué engorde? Ah. 110. 110 dice engorde. Para chancho, para chicharrón. Chicharrón para baby. Para mayo, pues. Para mayo. Hay que hacer engordar para mayo. Se viene la lluvia. Vamos a cargar combustible en la máquina. Pues sin ello no podemos andar. Tengo bajo nivel de petróleo. Vamos a ver cuánto está Aquí por lo general está 3 soles más Que en Lima Si en Lima está 18, acá 21 Si hay a 15, acá 18 Está 18, vamos a 300 soles A ver 100, ¿no? Ya, gracias Ya estamos yendo a cargar las cosas He comprado varias cosas Así que vamos a ir llencito La camioneta Ha empezado a agarrar también Y yo me he venido con Polito nada más Ojalá no me enferme Pero bueno, somos Todo terreno, resistentes ¿Ya está? Sí, ya está Para el de Ok Vamos a ir cargados Sí Ya llevó tallarín, ¿no? Sí, tallarín ya llevó Esto es nada más ¡Muchas gracias! Azúcar Este es para el perro Este es para el perro Postura es el primero que he puesto Has comprado muchas cosas De eso que falta todavía un saco Para gallinas Para chancho Ya vamos a recoger y nos vamos ¿De dónde vamos a recoger otro? De aquí De piebra y de bolsa también Ya vamos a cargar un costal más acá De ahí Ya hemos dicho que está Que queremos una vez para acá De ahí, de ahí No voy a cuadrar Ahí no van, tíralo porfa Ya está ahí Yo lo voy a comer Yo ya lo comodo, gracias Nos vamos bastante cargados Nos hemos comprado toda la tienda Ajá, todo de saco Todo por saco compro mi mamá ¿Cuánto te han gastado? Me han comprado 1.200 ¿1.200 todo? Ajá ¿O más? Bueno, pues ya con otra cosa Llega pues a 1.300 Ah, 1.300 Bueno, así es, no Las cosas están caras Pero cuando compramos por saco Nos dura Bueno, nos vamos a hacer el almuerzo Ya son las 12 Ahora nos vamos al destino Vamos a pedirnos helados De tu primo mamá A ver, vamos a comprarte No creo que nos haga mal Dice que nos despacho bien No te vas a decirle a usted mismo Primo, tu prima está que se queja Ahí está muy tela Los vasos Ya, gracias Ya, primo Cuchara Está rico No hay o no hay No escuchan No está escuchando Está contando Cucharita No hay o no hay Ah, ya, ya No hay dice mamá Ya Otro día Por fin Estamos llegando ya mamá Estamos llegando ya a la casa Mándale saludos a mi hermano Edwin El chistoso le conocen Él está trabajando lejos, ¿no? Sí, pasa Mándale saludos porque él nos ve también Un fuerte abrazo para mi Toñi 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 Edwin Él es el que le gustaba la cocina Así que le mandamos saludos Vamos a descargar Se viene la lluvia Despídete ya más Hasta el próximo video Mándale saludos a todos Un fuerte abrazo para todos ustedes El próximo ya nos encontramos Muchas gracias Muy agradecido Así es Chao Viene mucha lluvia Ya nos vemos en un próximo video Se acerca la lluvia Y viene la lluvia Y nada Ya nos vemos Chao, chao Nos vemos contigo también Chao